Ante la multiplicación de casos confirmados de COVID-19, aumento de fallecidos y la alta tasa de ocupación de camas UCI, el Departamento de Córdoba declaró la alerta roja hospitalaria. Mediante resolución 0094, el secretario de Salud departamental Walter Gómez justificó la medida señalando que la letalidad actual en Córdoba como consecuencia del virus es del 6,1% por encima de la media nacional que es del 3,4%. Agregó que, a partir del monitoreo hecho desde el pasado 17 de junio de 2020, se ha evidenciado que la demanda de atención para servicios de UCI en pacientes adultos y en personas diagnosticadas como sospechosos confirmados de COVID-19 se ha incrementado de manera gradual, la cual ha sido atendida con la capacidad instalada disponible por el Departamento. Producto de que hemos superado el 80% de ocupación en las camas de cuidados intensivos. Desde un principio en que llegó esta pandemia a nuestro territorio dijimos que no iba a haber cama para tanta gente, que no había un policía para cada persona, que no existían medidas contundentes y no existía una conciencia en cada persona. El comportamiento de la pandemia en el Departamento hoy nos obliga a tomar el control de todo el sistema de referencia y contrarreferencia. El CRUE, protagonista activo en este momento, se encargará de manejar toda la capacidad instalada del Departamento. Cada una de las camas, tanto hospitalarias como de unidades de cuidados intensivos de la red pública y privada, estará bajo la tutela del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Articularemos cada uno de los sistemas de referencia de las EPS y de las IPS. De esta manera, mantendremos un monitoreo constante del comportamiento de las camas y así podremos garantizar a cada uno de los cordobeses una unidad hospitalaria, si bien sea para aislamiento, para hospitalización general o para unidad de cuidados intensivos o intermedios en el momento que así lo solicite. Con esta declaratoria se implementará una estructura de intervención que conlleve a la respuesta inmediata de las autoridades departamentales, la activación del puesto de mando unificado en coordinación permanente con el CRUE, la Secretaría de Salud Municipales y el Ministerio de Salud y Protección Social. Se podrán adoptar medidas de restricción total a la movilidad y de suspensión de actividades de establecimientos de comercio.